Mueve esa pompa, pom-pompa, y se nota que tu experiencia no es mucha, mueve esa pompa, pom-pompa, que creo que no es sin capucho. Se me desnuda y prendió la music, toto rosa, colorcito tuzi, otro que prenda en el jacuzzi, a guanaly, a intro pussy. Y me cambiaste el mood, que era una como tu, cuando mueve el culo y lo bate, ninguna como tu. Corazón, quiero una como tu, no, a ella le gusta verlo y yo solo busco amor, otra estudiante que se montó en vivo, me tiene buscando ese culo como pizza de bruja, quiero otra que no seas tu. Una chiquitita bien buena por eso ronca, el pelo hasta el culo como Pocahontas, cuando quiere, culia tu sabes que no hay contra, se viene primero pero ella remonta. No soy arca pero mami tu a mi me prefieres, como un tour en la corrida conmigo te vienes, con ese baby backside loco tu mantienes, solo deje imaginarme como tu te vienes. Te quiero ver, en una casa y hotel, donde te pongan cuatro lo hagamos bien rico y grabar con tu cel. No te puede contener, si también quiere comerme, toda tu locura, todo tu fetiche, te lo voy a complacer. Tú me cambiaste el mood. Yo entio ti, 1, 2. No se lo que tu tienes, que a mi me desesperas, que quiero tenerte en cuera, amor de todas maneras. Dame la oportunidad, decide cuando quiera, no me interesa si eres o no eres mi negra. Dices o mali, click click la pose, parece que le gusto pero ella no me conoce, solo noto su mirada y me la imagino en pussy. Ya deja que te metas la dosis, tanto tiempo deseándonos, y ahora que estamos viéndonos, quiero que pase algo hoy entre tu y yo. Es que solo quiero tocarte, también tu cuerpo desnudarte, en mi cama bien duro darte, es que no entiendo como. Tú me cambiaste el mood, quiero una como tú, cuando mueve el culo y lo bate, ninguna como tú. Tú me cambiaste el mood, mami, tú me descomputaste, tú misma te perdiste y quieres que yo te rescate. Te estoy matando y tú llamas pa' que te remate, de tanto suelo en el merced esta melosa lazo. Es bueno pues esa noche llegamos al party, me llamas Soma que estaba con un par de yale y una ella tiene un yate. Y yo bueno pues a tirada, esta mola esta TUT y el día siguiente amanecimos y ay no pa' Parecemos piratas desnudas en un velero, los ilusos son victorias mamando el caramelo. Por ti caminas de Colombia y no eres por tu velo, tú misma te asesionaste, tú misma querías velo. No, dile que eres mía, a ese hueco yo le hice su topografía. Yo fui el que le creí y le mató esa sequía, no le hablo a un jack que él tiene mal dientería. Tengo la llave mágica que abre esa reía, la pervertida como se ponía. Se veía bonito y malo cuando se reía, haciendo orgía como se mordía. Mueve esa pompa, rompe la pista, película de terror o cuentos de la crista. No eres puta pero sí, sato masoquista, pinky cerebro puesto pa' tu conquista. Ni anda conmigo y me cela, no soy tu profesor pero en tu cuarto firme escuela. Frica por ley, susta la tela, mete la presión que hasta pique se vela. Tú me cambiaste el mood, que era una como tú. Cuando mueve el culo y lo bate, ninguna como tú. Tú me cambiaste el mood, ninguna como tú. Cuando mueve el culo y lo bate, ninguna como tú. Wicked, el puto Westcow. A ti el producer, el que siempre se luce. Yo Rick, producer. El puto Westcow. El remix. Yo tío tío, mole, barbel. Ah. Tú me cambiaste. Y se nota. Que tu experiencia haya. Tss, tss. Es, festa, que tu quieras. Tss, tss, tss. Tss! Tss, tss. Tss, tss, tss. Tss, tss. Gracias por ver el video.